Música Bienvenidos al Día con la Moda, soy Jimena Cardona. El mundo de la moda está de luto, pues el pasado sábado 3 de junio, el diseñador David Delfín murió a los 46 años de edad. Esto a causa de una larga y dura lucha contra el cáncer. Diego David Tomínguez González era su nombre real, pero tomó el nombre artístico de David Delfín cuando creó su marca David Delfín en el año 2001. El éxito le llegó casi inmediatamente, en 2002, cuando se presentó en el Fashion Week de Madrid, donde presentó una propuesta innovadora y polémica en la que las modelos lucían cuerdas y capuchas como un claro mensaje político. Así, con sensibilidad e inteligencia, se convirtió en una de las personalidades más carismáticas de la moda española. Fue el primero en haber conseguido que su marca David Delfín fuera una de las más conocidas por el público extranjero, gracias a que Style.com, una de las tiendas online del mundo más relevantes en la industria, retomara sus diseños. Con una voz propia y un estilo definido que incluía pantalones que parecen faldas, falsas solapas y una estética sin género definido, se convirtió en un referente de modernidad y arte en diseño. En 2011, David Delfín se vio obligado a cerrar su única boutique propia y dejó de producir su línea de ropa. Y aunque en 2012 recibió el premio L'Oréal a la mejor colección de la Semana de la Moda Madrileña, la situación no mejoró y en septiembre de 2015 fue el primer año que no se presentó en Fashion Week España. Presentó sus performances en el Guggenheim de Bilbao y expuso en la Galería Soledad Lorenzo, además de realizar el vestuario de ballets como Chapre 10 y Nippon Cocu, de la Compañía Nacional de Danza. Además, hizo vestuario para películas de Pedro Almodóvar y vistió a las más grandes actrices españolas para las alfombras rojas. Descanse en paz, David Delfín, el diseñador rebelde de la moda española. Esto fue todo por el día de hoy, les agradezco mucho que me hayan acompañado y les recuerdo mis redes sociales y mi blog que ahora aparecen en sus pantallas. Esto fue Alía con la Moda, yo soy Jimena Cardona y tú y yo, nos vemos la próxima semana.